Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Comer sin duda es una maravilla, vamos a conocer la fogata, una de las tantas opciones que encontramos en nuestra ciudad. Este es nuestro emprendimiento, la fogata al carbón, que significa la L y la F, que significa la familia, la fogata, la felicidad, la fe y la fuerza. Y esto es lo que queremos reflejar sinceramente en nuestro emprendimiento con cada persona que cruza la puerta y es lo que queremos inspirar. Venimos desde un pueblo, desde Caucasia, hace cinco años empezamos en la calle, no teníamos absolutamente nada, todo fue prestado, nos prestaron las sillas, las mesas, los tenedores, todo. Lo único que nos prestaron fueron las ganas de salir adelante. Entonces, así empieza esta historia. Nuestras especialidades son hamburguesas artesanales y también tenemos opción de parrilla. Entonces, este año ganamos el Burger Master, quedamos de segundo con la mejor hamburguesa y la invitación es a que vengan, la prueben. Es una hamburguesa exageradamente deliciosa, se llama Master Carnaval porque quien la prueba es quien la goza. Les fue súper bien en Burger Master y es que siempre las hamburguesas van a tener un toque especial y sobre todo si son artesanales, qué delicia. Sergio, cambiando de tema, tenemos una invitada súper especial, ella es Natalia López. Natalia, Natalia representa una editorial, una editorial que precisamente está trabajando con un proyecto bien interesante que es como enseñarle a los creadores digitales a hacer su contenido. ¿De qué se trata ese libro, Natalia? Bueno, primero mucho gusto, mi nombre es Natalia, yo soy la directora de Quinta Dimensión, la editorial, lo que nosotros trabajamos aquí es una enseñanza para todos los emprendedores que quieran tener acceso a material demasiado bueno, en el cual los autores que trabajan este libro, que es el último libro de Cristian Cipriani, las personas que escriben este libro, pues es Cristian y a través de su equipo, todas las experiencias que ellos han tenido en el mercado en el que están, pues si han tenido éxito, le enseñan a los emprendedores cómo hacerlo. Entonces, en realidad es un manual en el cual todas las personas que tengan diferentes proyectos de vida, empleo, todo lo que quieran potenciar, aquí encuentran las pautas para hacerlo. En realidad es demasiado económico, es una inversión que van a hacer en su carrera profesional y que cualquier persona que quiera crear contenido, pues lo puede adquirir y puede poner todas las estrategias en son de su proyecto personal. Bueno, hablando de creadores de contenido, cuéntanos un poquito tú, ¿cómo te desenvuelves en redes sociales? ¿Qué subes? ¿Cada cuánto subes? ¿Y cómo te va? Bueno, con el tema de las redes sociales yo no soy muy huyosa que digamos, son más redes personales, pero entrando a todo este mundo, en toda esta industria de entretenimiento, uno se da cuenta que el manejo de redes sociales es súper importante en el saber los perímetros, saber cuánto tiempo dura un video, cómo utilizarlas, el algoritmo de las diferentes plataformas y para todo eso, usted es un equipo que nosotros pues desde la oficina de Kianon, que es la oficina de Cris, manejamos para darle el mayor soporte a todas las personas que quieran ingresar a esta industria. Entonces, nuestros servicios en realidad son muy completos, siempre un pro de que todas las personas que quieran crear su proyecto de vida en cualquier plataforma digital, pues lo puedan realizar a través de experiencia. Entonces, listo, yo ya he recorrido un camino, te voy a enseñar cómo hacerlo para que tú puedas tener el mejor éxito. Cuando se hace, digamos, una producción, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? ¿El guión o hay que tener en cuenta cómo se edita? ¿Qué? Bueno, lo primero es el proceso creativo. Entonces, después de que nosotros nos sentábamos a decir, listo, queremos este video, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, empezamos a armar con todo nuestro equipo, decir, listo, entonces, necesitamos escenografía, necesitamos fotografía, necesitamos arte y ahí es donde entra nuestro director de arte, nuestro director de comunicación, qué vamos a comunicar, cuánto tiempo lleva el video, cuál va a ser la música correcta para el video. O sea, todo lleva una estructura para que todos los usuarios puedan disfrutar de la experiencia que les estamos brindando. Nati, de verdad que me parece espectacular todo este proceso creativo con el que se crean los videos y con el que podemos impulsar a las demás personas. Muchas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto que tiene que ver con el entretenimiento que de verdad nos encanta. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!